Llegó el momento de explorador con un señorón, Julián de Jesús Peña. Te queremos mucho, te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Julián, porque aprendemos. Aprendemos y ahorita es el momento de verdad, familia, de sentarnos, de escuchar, de saborear el desayuno, el cafecito, con esta plática y con el reportaje que nos vas a presentar, Julián. ¿Por qué hay tanto por conocer aquí en Puebla? Mitos y leyendas. Mitos y leyendas, lo dicen muy bien y agradezco la oportunidad de que lo compartamos y lo disfrutemos. Además, hambre sí traigo. Yo no venía por hambre, yo ya la traigo. Algo que es muy padre y es hermoso de nuestro estado y del país en el que vivimos, a Dios gracias. Si hubiéramos podido escoger, no lo hubiéramos hecho mejor haber nacido en México. Y en Puebla existen más de 260 historias documentadas por el equipo de explorador, donde encontramos cosas trascendentes, pero muchas que llegan verdaderamente a hechos reales. Un mito se construye a partir de la creencia o de la visión de una persona y esta se vuelve de momento una tradición oral que se comparte. Una leyenda sucede a partir de un hecho histórico, de un evento, un personaje que con su presencia, su hacer o su proceder, se vuelve parte de una historia de una comunidad y después esto se torna en un relato que puede tener matices verdaderos o no. Pero en Puebla, en Puebla tenemos una cauda de historias que pueden sorprendernos. Ya hablamos del Charro Negro, ya hablamos de la China Poblana, hemos hablado de los túneles que supuestamente existen y que comunicarían a los fuertes con Puebla y otros más. Es que es uno de tantos, porque además tenemos 217 municipios y entonces, ¿qué no va a haber? Porque yo creo que en cada región hay un cúmulo justamente de todo esto. Has acertado. Cada pueblo, cada comunidad, y esa es la ventaja de nosotros que tenemos esa oportunidad de contactar a la gente, de llegar, ir a hacer recorridos, reportajes, quedarnos dos, tres días sin los espuestos. De conversar. Eso. La tradición oral te la cuenta la gente. Las personas mayores en las comunidades son los que se saben todo lo que viene en esta cauda de historias. Pocos relatos o más bien pocos compendios literarios o novelas o libros reúnen todas las leyendas posibles. Algunas son verdaderamente absurdas, lo digo con mucho respeto a algunas que aparecen luego en internet o de algunas compilaciones aparentemente de un libro, porque son realmente más bien mitos y muchos son generados prácticamente en este tiempo, digamos, de los últimos años. Pero las que son verdaderamente antiguas o que tienen una tradición suceden en comunidades y te las cuentan las personas, lo voy a decir con mucho respeto, lo cuentan las personas viejas como yo. Y eso es importante porque esto viene de que te lo contó el abuelo, el tatarabuelo, a mí me lo dijo mi papá, si aquí se aparecía o aquí sucedió, por aquí pasó Morelos, aquí llegó la revolución. Por ejemplo, en la zona de lo que es Atlixco hubo los primeros repartos de tierra que hicieron los zapatistas, pocos lo sabemos, la zona de Champusco, la zona que está en las inmediaciones hacia lo que es el volcán y todo lo que viene con estos relatos de hechos vibrantes, emocionantes que deberían de darnos mucho orgullo. El problema es que no lo sabemos y creo que también nos hace falta un poco ese, porque no le llamaría morbo, sino interés de querer conocer más, de querer preguntar, porque a veces ni siquiera escuchamos a los adultos mayores. Entonces es lo que va por ahí. Y Julián, es un tesoro de verdad escuchar, estar conversando con un adulto mayor, porque hasta se emociona cuando te está platicando y es inevitable no entrar en esa imaginación de todo lo que van relatando. Entonces, para todas las personas, y siempre lo voy a decir, que tienen en casa a la abuelita, al abuelito, escucharlos y más en las comunidades, ¿no? Porque siempre es un aprendizaje. A ver, compártenos algún mito, alguna leyenda así que diga, seguramente esta no se la saben. ¿Qué tal me dijiste antes de entrar? Hay varias muy interesantes. Por ejemplo, Juan de Palafox y Mendoza es una de las figuras más estelares de la historia de Puebla. La Biblioteca Palafoxiana, la conclusión por fin, después de 75 años de la Catedral Metropolitana, que además tiene las torres más altas de lo que es Latinoamérica y que además se dice, que es una leyenda interesante, que los arquitectos confundieron los planos de lo que sería la Catedral de México con la de Puebla y que por eso la nuestra es más alta, más bonita, más bella. Eso sí. Oye, bendita equivocación. Bendita equivocación. Otra muy interesante, hablando de Juan de Palafox, que en la parte, en la zona donde está esta empresa armadora de automóviles en San José, Chiapa, cuando lo destierran, cuando se pelea con los jesuitas y demás, se queda tres meses antes de que se vaya a Veracruz para emprender el viaje sin retorno, que sí lo tuvo, pero ya posmortem, hacia España. ¿Qué resulta ahí? Que se hace cuate, se hace amigo de todos los pobladores de San José, Chiapa y lo adoran. Cuando se van, les rompe el corazón. Fallece en España y resulta que ellos le piden a la Iglesia Católica que le manden reliquias de Juan de Palafox y Mendoza. ¿Creerá usted que el sombrero de Juan de Palafox y Mendoza y su sangre está en San José, Chiapa? ¿Su sangre? Su sangre. ¿Y dónde está? ¿En alguna iglesia? ¿Eso será leyendo o será verdad? ¿Ustedes qué opinan? No seas así. A ver, ¿qué será? Tendrá que ser motivo de un explorador sobre Juan de Palafox y Mendoza. Como siempre, agradecemos tu presencia, Julián. Gracias por estar con nosotros. Te queremos mucho y todo este trabajo que realizas, porque es un trabajo de investigación que lleva horas, hay que valorarlo y agradecerlo. Gracias, Julián. A ustedes. Y ahora sí, a disfrutar. Vamos a ver el reportaje. Atención. Puebla en México reúne tantas cosas que le permiten considerarse una joya del patrimonio nacional. Puebla se ha llenado de personajes e historias que tanto asombran que nos llevan al límite de los mitos y las leyendas. Desde la fundación de Puebla surge la primera leyenda que afirma que el Angelópolis fue el producto de la visión onírica de Fray Julián Garcés, obispo de Tlaxcala. Fue que, entre los velos de los sueños, vislumbró la necesidad de construir una ciudad intermedia entre la Ciudad de México y Veracruz. Los túneles de la ciudad y los fuertes de Loreto y Guadalupe no son pocos los poblanos que han escuchado y transmitido en tradición oral desde la batalla del 5 de mayo de 1862 contra los franceses de que existen túneles que comunicaron la ciudad con los fuertes. Se ha dicho que existen entre las casonas y templos a través de espacios subterráneos que esconden secretos de ese momento histórico y de otros que hablan de hábitos y costumbres poblanas unas más oscuras y menos conocidas. Las leyendas de personajes fantásticos. Fray Sebastián de Aparicio, el milagroso patrono de los caminantes, cuyo cuerpo momificado se venera en el templo de San Francisco, en el barrio del Alto. La china poblana, Catarina de San Juan, la princesa indostana, cuyo verdadero nombre era Mirra, una historia que la pudo colocar como la primera santa mexicana y su leyenda fantástica nos lleva a su tumba entre los muros del templo del Espíritu Santo. Puebla, mitos y leyendas, una joya del patrimonio nacional. Julián de Jesús Peña, Explorador.